Dice que tú no estás Nunca podré olvidar tu sonrisa, tus besos, tu voz Siento que toda mi vida ha cambiado desde que tú ya no estás Y al ver sol en los campos de frío nada puede ser igual Seguiré sin ti mi camino, subiré nunca hacia atrás La, 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 la Ya no hay sol en los campos de frío nada puede ser igual Seguiré sin ti mi camino, subiré nunca hacia atrás Desde que tú no estás ya no hay cielo ni tierra ni mar Vivo recuerdos de días felices, días que no volverán La, 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 la Gracias por ver el video.